... Bienvenidos amigos a nuestra segunda parte de Aprendiendo Astrología... ...aquí en Buenos Días Latino, Mira TV. Estábamos hablando antes de, repasando un poquitín lo que son los decanatos... ...que no es ni más ni menos que la partición de los 360 grados del círculo... ...de cualquier círculo y por lo tanto el zodiaco igual. Pues en decanatos de 10 grados cada uno. Vamos a ir, una vez aclarado lo de los signos, vamos a meternos con las casas. Las casas son estas, son los escenarios, ven ustedes estas pequeñas particiones... ...estos son los escenarios donde ocurren las cosas de nuestra vida... ...y donde los planetas están actuando también. Entonces, las casas también están regidas por decanatos y por signos... ...y es muy importante que sepamos dónde están. Por ejemplo, ahora mismo, aquí pueden ver... ...bueno, claro, en esta carta yo la he puesto para empezar en Aries... ...pero la vamos a mover un poquito para que ustedes puedan ver que, por ejemplo... ...lo que es la diferencia, vamos a ponerla en minutos, por ejemplo... ...y vamos a moverla un poquitín así para abajo, ¿no? Bueno, lo vamos a poner ahí, en ese signo. Bueno, verán ustedes que, por ejemplo, ahora ha cambiado todo el panorama... ...y qué podemos ver, en la casa número uno, que es el carácter, es el yo... ...es la personalidad, es la máscara con que nos presentamos a los demás... ...en la casa número uno está regida por Marte, siempre, porque claro, le toca ahora a Aries, ¿no? ...pero ahora mismo está mandando el Sol. Luego, será muy importante saber dónde está el Sol cuando hagamos un pronóstico. Claro, en esta carta está aquí, pero a lo mejor el Sol está en Sagitario o está en Escorpión. O sea que es muy importante porque el decanato del Sol, dónde, qué planeta está ocupando ese sitio... ...para cualquier pronóstico que vayamos a hacer. Luego, no solamente los signos, sino también las casas, son muy importantes. Bueno, y por supuesto los planetas que haya, por ejemplo, aquí tenemos a Venus, ¿no? Venus que está ahora mismo en Tauro. Bueno, pues Venus está mucho más influenciado, por ejemplo, por Mercurio que por sí misma, por Venus. Luego, aquí podríamos decir que Venus está mucho más hablador, más comunicativo, más abre caminos, más con tendencia a hacer amigos y todo. ¿Por qué? Pues porque está en el decanato, precisamente, de Mercurio. Ven ustedes cómo la astrología va tomando un sentido. Y es que, según ustedes vayan aprendiendo estas cosas, se van a quedar enamorados de la astrología. Pero esto es una pasión que dura toda la vida. Muchísimas gracias por estar con ustedes y les veo el próximo miércoles, aquí en MiraTV, acompañado del señor Tutankhamen. Que no se lo pierdan ustedes de vista, que un día les contaré su historia. ¡Hasta luego! Y es que Emilio es un apasionado de la astrología y cuando habla de Tutankhamen, me acuerdo cuando él habla de la momia en jefe de Fidel Castro. Pero bueno, señores, vámonos a Orlando con una entrevista a J. Quiles que ustedes tienen que ver. Adelante. Bueno, mis amigos, aquí tenemos una sorpresa que les va a encantar. Nada más y nada menos que Justin Quiles. Justin, ¿cómo estás? Soy bien, ¿y usted cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Óyeme, ya tienes tres temas que han paseado por los billboards. Seguro que sí, ya son tres temas. María fue el primero acá, Orgullo, esta noche y ahora con el nuevo sencillo me curaré. Me curaré. Correcto. Dime una cosa, vamos a darle un poquito para atrás a la cinta. Dímelo al público televidente, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Y en qué tiempo llegaste aquí? Bueno, pues yo nací en Bridgeport, Connecticut. Mi madre se crió acá en Estados Unidos, en Bridgeport. Pero a esos de los dos años me mudé para Puerto Rico, a Guadilla, Puerto Rico. Ahí fue donde me crié toda la vida, hasta los 14 años. Luego de los 14 años, pues mi madre decide que quiere un mejor futuro. Y llegamos a Orlando, llegamos a la ciudad de Orlando y aquí, pues en la Florida llevo como eso de 10 años entre Orlando y Miami. Ahora me pasa mucho. O sea, que te sientes bien aquí. Sí, me siento súper bien aquí, sí, contento. Me gusta, me gusta bastante. ¿De dónde viene tu inspiración para la música, para el canto? Porque también compones, no solamente cantas. Exacto, sí, seguro. Entonces, ¿cuándo se inicia eso en ti? Fíjate, pues ya eso de los 13, 14 años yo estaba escribiendo mis primeros temas, ya que mi hermano mayor siempre traía los casés a la casa de lo que era Vicosí, en general. Mi madre siempre escuchaba salsa, la India, que sí, ese hombre que tú ves ahí y todo eso. Fíjate, pues eso fue lo que me hizo crecer ese amor hacia la música. Digo que mi hermano y mi madre siempre han tenido la música por dentro, como nosotros decimos, siempre han tenido la música por dentro. ¿Tu primera vez en un escenario, cuándo fue? Fíjate, tenía 15 años, la primera vez que me trepé a cantar en una tarima y estaba súper nervioso, estaba que no sabía qué hacer. Ya los nerviosos fueron. Fíjate, siempre uno se pone un poco ansioso, pero ya uno se lo disfruta, después que uno suelta las primeras palabras, pues ya es normal. Dime una cosa, de los temas tuyos también, tú te iniciaste produciendo temas para otros artistas. ¿Con qué otros artistas tú has trabajado? Yo empecé componiendo mis primeros temas, siempre componía mis temas, siempre los escribo yo. Y ahora he trabajado con, he tenido el privilegio de trabajar con Yandel. Trabajé su disco anterior que se llamaba Legacy, ahora estoy trabajando su nuevo disco que se llama Dangerous. Es una oportunidad grande para mí como compositor, también son diferentes facetas. El último sencillo que tú estás promocionando ahora, me curaré. Correcto. ¿De qué te vas a curar? Me voy a curar de muchas cosas. Fíjate, pero el tema básicamente se trata que yo le estoy diciendo a esta chica que me quiero curar en sus brazos. Básicamente en el correo le estoy diciendo yo me curaré en tus brazos, con mis brazos yo te amarraré, como quien dice. Yo te voy a amarrar en mis brazos y contigo me voy a curar, quiero pasarla bien, ¿entiendes? De eso básicamente se trata el tema. Quiero olvidarme del tiempo, del reloj con ella. Quiero olvidarme del mundo básicamente y curarme con ella. Vi el video de Me curaré, el video Lyrics, está fantástico, me encantó, realmente te felicito. Gracias. Y a quien hizo la producción también lo felicito porque definitivamente quedó de película. Sí, está bien. Quedó de película. Así también vi el video de María. También. Está buenísimo también, bien contagioso, me fascinó. Y también te felicito porque son producciones que han quedado muy bien. Sí, 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 todos los videos pues casi siempre nos enfocamos en dar la mejor calidad y hacer cosas diferentes, cosas distintas. Ya Fernando Lugo y Josh Montana se unen y piensan las cosas y así sucede. Dentro de las producciones que tú tienes ahora y que estás promocionando, ¿hay presentaciones que tú tienes planificadas para esta zona? Para acá, para Orlando, fíjate, ahora mismo no. Hace poco estuvimos acá en House of Blue junto a Farruko que me invitó y cantamos y nos fue súper bien, pero todavía pues no tenemos una fecha para acá. Hemos tenido ya anteriormente varias fechas acá en Orlando, pero todavía este año pues estamos en eso. Yo espero que sea pronto. Sí, prontito. Porque yo sé que la fanaticada de aquí te está esperando. Sí, 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 tengo muchos fanaticados. Y yo también pues sé que verlo. Claro que sí. Y nada, yo sé que este tema de Me Curaré va a dar durísimo. Le va a gustar porque es un tema para dedicar y como dijiste, el Little Video, ahí se lo aprenden rapidito. Justin, ¿hasta dónde tú quieres llegar en la música? ¿Cuál es tu sueño? ¿Tienes algún tope planificado en tu mente? ¿Hacia dónde quieres ir? Fíjate, yo quiero seguir escalando. Yo pienso que no hay límite. No tengo un top porque yo pienso que no hay top. Eso es por ir para abajo hasta que Dios permita, hasta que Dios nos dé salud y vida. Eso es bueno que pienses así. ¿Eres un hombre de fe? Sí, soy un hombre de fe. Siempre he tenido fe y siempre he tenido en mi mente lo que he querido hacer desde pequeño. Siempre supe que quería ser cantante y de ahí seguí mis sueños. Por ahí tengo unos datos de que eres una persona muy perseverante y positiva. Sí. Y creo que esas son cualidades excepcionales y que te ayudan mucho a llegar a donde quieres y más. Seguro que sí. Siempre tengo la fe, como nos dicen. Siempre andamos con la fe. Dicen que la fe mueve montaña. Claro que sí. Vamos a moverla entonces. Pues definitivamente estamos muy felices de haberte tenido aquí. Gracias por la invitación. Pronto te tendremos de nuevo. Seguro. En una entrevista mucho más amplia, conociéndote qué hay detrás de esa figura pública que la gente siempre quiere conocer. Seguro que sí. También antes de irnos, quiero decirle a mis fans, me pueden seguir en mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram, arroba jquiles, J-Q-U-I-L-E-S, mi página web www.jostinquiles.com, ahí consiguen videos, fotos, todo, y se pueden suscribir a mi canal de YouTube, www.youtube.com. Y las canciones tuyas ya están disponibles en iTunes. Seguro que sí. Están disponibles en iTunes, así que ya pueden ir en iTunes, Amazon, pueden ir comprándolas y descargándolas. Derechito y la compran, ¿eh? De una, de una. Apoyen. Jostin, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y te esperamos muy pronto por aquí de nuevo. Sigue con tus éxitos y palanca. Gracias, papá. Y sin echar para atrás. Nunca. Seguimos en Buenos Días Latino. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, fíjate, no sabía que J. Killes vivía en la ciudad de Orlando, que ahora está tan internacional, que anda en todas partes, ¿no? Y bueno, pues qué bueno por él, que después del éxito como María y Orgullo, pues ahora está alcanzando la popularidad que se merece. Era gran compositor para otros artistas, ahora estaba destacándose por sí mismo también con todas las canciones que él mismo escribía. Estaremos al tanto de su nueva producción y le deseamos muchos éxitos. Pues ahora, amigos, está en tiempo de irnos a una pausa, pero quédense con nosotros porque hoy es lunes y al regresar estará con nosotros Yosmán y Cabeza para ponernos en forma en este inicio de semana. Pero le dejamos con este video precisamente de J. Killes, María. Volvemos enseguida con más de Buenos Días Latino. Buenos Días Latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos Días Latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Con Latina, yo latino, en mi parito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es Miratv y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambie, no. Buenos Días Latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo a la tele. Buenos Días Latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Ha, 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 ha.